Malos, malos van a pagar por todas las que hicieron que viva el amor, que viva la gata. Como una experiencia maravillosa es como Daniel Arenas, calificó su participación en la telenovela La Gata. Ahora que está por terminar el melodrama, el actor se dijo satisfecho y honrado de trabajar al lado de actores como Laura Zapata, Manuel Ojeda, Erika Buenfil y Maite Perroni, entre otros. Laura Zapata, que aparte de ser una increíble actriz, como gran maestra, es un ser humano maravilloso, a diferencia de lo que mucha gente dice y piense, yo con ella en estos ocho meses me divertí, pero ahorita necesito descansar, necesito que el público también descanse de mí, porque es importante que eso pase. Gracias a la preferencia del público, el colombiano hizo una invitación para que nadie se pierda el final de esta gran historia. Entonces, pues estaría padre que nos acompañaran para el 19 de octubre con el hashtag final la gata, y pues que no se la pierdan, sé que va a haber un final alternativo, va a estar diferente la cosa, vamos a tener también algo en vivo, vamos a estar todos reunidos. Finalmente Daniel Arenas reveló que ocupará su tiempo libre en reinventarse, estudiar inglés y atender su vida personal. Entonces, sí quiero tener un espacio para hacer eso, para aparte descansar, estudiar, volver a alimentarme de cosas nuevas, mirar nuevos horizontes. Tres de mis hermanos son americanos, mis papás vivieron allá muchos años, entonces es importante no perderlo, es importante recuperarlo, rescatarlo, y por qué no aplicarlo a tu trabajo. Entonces me gustaría, si iba a estudiar, hacerlo en inglés, que sea un esfuerzo mayor. En este momento no estoy con nadie, pero cuando hay alguien, es muy importante. Pienso que hay que hacer un balance entre todo, entre la familia, entre los amigos, entre la pareja. Televisa Espectáculos, Edén Dorantes.